Intro Bueno bueno chicos y chicas como estan? Espero que estemos muy bien desde hoy Aquí Dogerman en otro video de relleno Así es gente, despues de otro match stream Nos han revelado otra cosita Recuerden que yo ya les había dicho Sobre que nos iban a mostrar una pantalla de carga Según nuestro amigo el gringo Que bueno, efectivamente Si, efectivamente el gringo tenía razón Otra vez, porque dudan el gringo señores Y resulta de que al finalizar el match stream Que acaba de ser, pues creo que este día, el jueves Jueves 9 Nos ha revelado como va a ser la pantalla La pantalla de carga Obviamente no va a ser una imagen como todos piensan Como el pinche un kilo Y va a ser una animación de carga con el porcientito del pedo Aquí está, mira que hermoso Lo airing Y o sea, mira, mira que hermoso carga Que hermoso carga Si, que hermoso Mira, 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 que bonito Que bonito Igual pueden ir al match stream a ver la imagen Entonces Y nos dan A huevo Nos dan el 3.16 Gente La revelación del beta Oficial del pinche Shadowgun Legends Lo cual es hermoso Si, es hermoso Que significa gente Que estamos a unos 6 días O 5 días De poder probar esta beta Ya tan esperada De podernos convertir en unas leyendas Y bla 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 ¿No? Ya, esto es lo que quería decirles Y espero que pues mínimo ya que les haya dado el hipe Pero recuerden Yo lo hago con mucho gusto La del partner Páguenme a YouTube Y nos vemos cuando vengan a este video Saludos a todos ¡Gracias!